El Ejército de la Vida Llegamos los dos categoría 84 La 5 era mía en realidad Hasta que llegó un diciembre Nos fuimos todos de vacaciones Y el loco volvió Irreconocible, estaba imparable Un tiempo después me llegó el rumor Acá ¿Pero que nadie se dio cuenta de esto antes? En la mente se sabe Que Macherano nunca cambia la camiseta dentro de la cancha Por algo debe ser o no Ahí viene, ahí está Javier, necesito hacerte unas preguntas No, no, disculpa Es solo un minuto, Javier Sé lo de la calle espigas Lo de la cicatriz Doctor, ¿qué sabés sobre Macherano? Mire, este no es el momento Venga a ver mañana mi casa Antes de seguir Empecemos por el principio Teníamos que presentar el nuevo motor diésel multijet Para eso Creamos el caso Macherano Una investigación de un periodista independiente Que asegura haber descubierto que el capitán De la selección argentina de fútbol Mundialmente conocido por su potencia y rendimiento Es el resultado de un supuesto experimento de Fiat La campaña tenía como base el blog de Luis Dapelo Que cansado de que los canales de TV le cerraran las puertas Decide publicar el video de su investigación en internet Para darle realismo a la campaña Creamos un periodista con todo lo que una persona real posee Currículum, historia, estudios, Facebook, Twitter, Linkedin, etc. Al mismo tiempo salimos a hacer prensa del caso En radio, televisión y vía pública Como si se tratara de un rumor o un escándalo real Hace ya varios días que en internet circula información Y un video que comprometería Yo diría que bastante Y de manera bastante grave A Javier Macherano El capitán de la selección nacional No sé si vieron lo que está pasando con Macherano Que acusa a Javier Macherano Gravemente El programa no va a salir No lo vamos a poner Yo la verdad no sé si este tipo está loco Tiene algo contra Macherano Con el tema de Macherano, ¿no? Macherano Macherano Y enviamos más de 2.000 sobres Que contenían pruebas y CDs con la investigación A un grupo de gente con influencia en los medios que no conocía el caso Ahora sí, continuamos con la investigación Tiene 90 caballos, si no me equivoco ¿Y vos me podés decir qué significa esta sigla? No Y para mí es la abreviatura de Multijet Supongo No Tenés el hospital Tenés una cicatriz Tenés el motor Y tenés un jugador que no para de correr ¿Qué te falta? No sé Se me ocurre algo, pero la verdad es que me parece un poco ridículo Le pusieron un motor a dentro Lo probaron con Macherano El blog se actualizaba todos los días con nuevas pruebas subidas por Dapelo y otras novedades Además un link llevaba a los navegantes al sitio oficial del motor Durante la campaña el periodista asistió a diferentes programas de TV para argumentar sus afirmaciones ¿Buscas fama? Mirá Chiche, yo lo que busco es la verdad Y hasta pusimos gente a chatear con los miles de contactos que Dapelo tenía en Facebook La campaña fue un éxito instantáneo Corrió como corre cualquier rumor de escándalo y conspiración en un país futbolero Incluso hubo gente que se animó a hacer sus propias investigaciones Como el caso Fabiani, un jugador de River que se habría tragado un Fiat 600 Y el caso Riquelme, a quien le habrían implantado una heladera en el pecho Algunos creyeron en la investigación Otros la refutaron Otros dudaron Y otros defendieron a Macherano a ciegas Pero de una sola cosa no quedaron dudas Todos conocieron el nuevo motor de Fiat